Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 17 Ultimate Team y en el día de hoy chicos os vengo a traer un mini vídeo informativo de que muchísima gente me lo ha pedido que trata de cómo sacar de portería sin que me quiten el balón, sin arriesgarme a que me quiten el balón es un saque bastante, bastante chetado, ¿vale? que no te van a quitar el balón prácticamente, ¿vale? así que bueno, lo único que tendréis que hacer es una vez estamos con el balón en saque, ¿vale? en saque con el balón en el suelo y controlando al portero lo que tendremos que hacer es darle a L2 para pedir segundo jugador una vez dado a L2 veréis como que el portero hace una señal de que venga otro jugador vendrá otro jugador, un jugador seguirá a la izquierda y otro jugador seguirá un poco a la derecha, ¿vale? nosotros lo que tendremos que hacer es una vez hecho eso, mirar para la izquierda y para la derecha con el joystick y ver al jugador que el rival está controlando y para dónde lo está llevando si lo está llevando para la derecha pues claramente le damos el pase para la izquierda si lo está llevando el jugador para la izquierda le damos para la derecha, ¿vale? si el jugador rival se queda en el medio o empieza a hacer cosas empieza a irse para la izquierda, para la derecha para la izquierda y para la derecha sin parar, pues lo que tendremos que hacer es pasar a la izquierda del todo muy fuerte el balón a tope de fuerza, ¿vale? pero si el rival pues no está haciendo nada con el jugador está ya, pues por ejemplo se lo ha llevado a la derecha como vais a ver en el primer vídeo que estaréis viendo un montón de ejemplos pues damos tres barritas como máximo tres barritas y media cuatro ya como máximo para que pueda controlar controlar bien el balón al jugador que le estamos pasando y veréis como que yo le doy tres barras y controlamos el balón y ahí ya pues fácil empezamos a hacer toques se lo pasamos al lateral o se lo pasamos ya por el medio ya cada uno depende de su estilo de juego, ¿no? así que nada chicos espero que os haya gustado este mini vídeo informativo vale muchísima gente la verdad es que me lo ha pedido por Facebook porque vio en T8 series vio en algunos directos que hice de como saco de portería que a vosotros siempre os quitan el balón cuando lo sacáis por alto pues esta es una manera muy fácil de tener el balón una vez sacado de portería y no perderlo, ¿vale? así que nada chicos espero que os haya gustado pegar un me gusta porque ayuda bastante suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y comentarme por los comentarios que otros saques de portería vosotros utilizáis o si lo vais a poner en práctica o si ya lo estáis utilizando así que nada chicos espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chavales adiós